Esta fue la reacción de V de BTS al ver a un actor que tenía un aspecto muy similar al suyo. Ruru Madrid es un actor filipino más conocido por su papel en el The Butter for the Big y aunque a primera vista V y Ruru Madrid no parecen gemelos, la vestimenta y cabello hacen mucho la diferencia. El actor tuiteó una foto de sí mismo vistiendo de negro, con cubrebocas y gafas de sol, además de que en la descripción de dicha foto puso Boy With Loop, tal y como la canción de BTS. Según los fans, el actor logró un gran parecido con V en dicha foto. Gracias a la postura y el estilo de moda del idol, la foto en blanco y negro comenzó a circular rápidamente en las redes sociales, terminando por también publicarse en Weavers, por lo que cuando V lo vio dejó un comentario totalmente gracioso. Ver estas cosas me hacen preguntarme si debería dejar de hacer ejercicio. Los fans piensan que con este comentario, V se refirió a que de vez en cuando piensa en dejar de hacer ejercicio. Sin embargo, al ver fotos como esta, se cuestiona si realmente debería de dejarlo o no, ya que según ARMY, en el actor se ven los resultados de hacer ejercicio constantemente. Dicho actor filipino respondió en su página de Facebook enviando saludos cordiales a BTS y al ARMY, expresando de igual forma su admiración por el grupo. Síguenos en Instagram y muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias. Gracias.